Lo disponga. El pitazo en marcha, el juego ya está disputándose el choque entre Racing y Godoy Cruz. Va saliendo el conjunto Mendozino, lo va marcando Rasmussen. Se pone como loco Gustavo Costa, pelotazo profundo, golpe de cabeza, buscando el esférico de Konechny, viene Konechny, tiró cruzado por arriba, está Travesaño y afuera. Travesaño y afuera lo tuvo el ex San Lorenzo. Quita también inclusive las almas acá, el error de Zucculini, el pase hacia atrás. Desinteligencia de Zucculini con el fondo del conjunto de Racing. Claro, se lo agarra contra pierna, tanto a Rubio... La pelota para Almendra. Más atrás con Rojas, Juan Frasolo, Quintero lo tiene, Quintero tiró la pelota. Terminó quedando de media vuelta, dándose vuelta Petroli. La pone Solari al segundo palo y terminó sacando Leyes. Otra vez Solari. Quintero, insiste la Academia, viene Zucculini. Reventó el Travesaño, la boca maravilla Petroli. Cómo está Zuccu desde afuera. Consigo mismo Cejas, porque acá está el remate de Zucculini. En Rosario había sido de zurda, acá de derecha. El de Rosario fue tipo, para usar un término tenístico, con Slice fue la clavón y el ángulo. Conechny es rapidísimo. En cara, mano a mano, contra Rubio. El centro, el segundo palo. Bajo Badaloni. Atento Arias. A decretarse el final del primer acto. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Era Bellaneda al cabo de los primeros 45 minutos. El fútbol grande de la Argentina en el cilindro. El segundo tiempo de por ahora, Racing 0. Godoy Crucero, el pitazo de Rapalir. En marcha el complemento. Pase profundo de Almendra. Corre maravilla, le queda Rojas. Primer minuto ya del complemento. Viandazo profundo, lo va corriendo por afuera. Solari, que bien la hizo, lo tiene para el gol. Solari tiró. Notable Petroli. Sosa al fondo. Reventó la pelota Arias. La va corriendo, habilitado. Salas. Se apuró Salas. ¿Qué hizo Salas? Se equivocó allí. Malogró dos chances. Inmejorables la academia. La réplica del toma. La pone Montiel. Rodilla en tierra. Atenaza. Golpe de pecho de Juanfer. Espera Maravilla. Zuculini se desprende a Almendra. Ya lo vio Quintero. La baja Almendra. Va buscando Maravilla. La idea era buenísima. Falló la ejecución de Almendra. Sí, señor. Y Petroli empieza a convertirse en figura más allá. La juega Almendra. Quintero. Quintero. El rebote. Saca Montiel. La pelota. El córner. Avisó Quintero. Badaloni. Terminó sacando Martínez. Rebote. Para Fernández. La pone Arce. Otra vez al área. Saca Rojas. Se queda corto. Guillén. La pone Guillén. Qué buen centro. 22. Quintero. Badaloni. Gol. 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 De Godoy Cruz. Apareció Tomás Oscar. Badaloni. Ahora. Ahora es re sincero. Godoy Cruz 1. Estaba claro que la posición de Guillén no era la de lateral. Se soltó y en apenas pocos minutos ocasionó mucha preocupación. El centro se va cerrando al segundo palo. Badaloni. Gol. 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 Gol de Godoy Cruz. Otra vez apareció Tomás Badaloni. Ahora con un impacto notable con pierna zurda. Antes de cabeza. A los 19 del complemento. Raccincero. Miranda. Buena pelota para Solari. En el centro tiró Petroli. Bueno Petroli una de las figuras. Sí. 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 Lo va a terminar Rapalini. Señoras y señores no hay tiempo para más. Se baja el telón en el cilindro. Ya se vive de modo anticipado la fecha de Clásicos. Quien sabe de fútbol mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol las mira en Fanatis. Quien sabe de fútbol la fecha de Clásicos. Quien sabe de fútbol la fecha de Clásicos.